Mire, le cuento que el crucero Sandam, en el que murieron cuatro adultos a causa del coronavirus, está navegando con destino a Fort Lauderdale, en la Florida, tras cruzar el día de ayer el canal de Panamá, cuyas autoridades sanitarias le permitieron finalmente el paso por razones humanitarias. El Sandam partió de Buenos Aires, Argentina, el pasado 7 de marzo, y de las más de 1.900 personas que viajaban a bordo, unas 130 se sintieron enfermas, y de ese número, cuatro fallecieron. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número dos.